Bueno, yo no tengo nada ni en contra de la última legión, a ver, es que se han dicho que a la bobada por el pueblo, a mí Javi Poli es un tío, yo quería, he querido siempre ser amigo de él porque le admiro, o sea, a Javi Poli le admiro desde chaval, que un chaval coja un remol que vaya con otro amigo y monte su propio negocio, es que para mí es admirable, o sea, me han parecido los polis unos chavales admirables siempre, de hecho Alex, la última legión, la primera entrevista que le han hecho en su puñetera vida se la hice yo, igual no te lo han dicho, pero la primera en mi periódico local, sí, ese que criticaba esa noche yo creo en el, tendría que recordar todos los audios porque media hora o más que te largaste. Bueno, a lo que iba, que me encantan los músicos. ¿Qué pasó en Castro Calvón? Que había un partido en la oposición, Pepe, regentado por el estanquero en aquel entonces, Emilio Francisco Mérida Sumoza, sí, era el alcalde Jael, y me pedía a mí que publicase cosas en el periódico que, bueno, todo el mundo las sabe, no es que las publicase yo, había una cosa que se llamaba ForoCidad.com, yo entré alguna vez y todo el mundo conocía mi firma, entonces veo que no la firmé yo, había gente que publicaba críticas de que para qué gastar dinero en sacar carteles de fiestas todos los años porque ya sabíamos quién iba a actuar, el hermano del concejal y la discoteca móvil del concejal, no lo dije yo, lo dijo alguien que está ahí y tengo yo la captura y la copia de pantalla y se presentó ante un tribunal, o sea, eso está acreditado. ¿Qué hice mal yo? A ver, yo, no sé si, sois de otro planeta, yo he sido socialista de toda la puñetera vida, yo he sido rojo, mi padre, la casa esta, donde por cierto me pegaron los quintos pegatinas estropeándome la pintura de la verja el otro día, o al menos no las he podido limpiar bien. Esa verja y los marcos de las ventanas, mi padre los pintó de rojo, rojo comunista, rojo socialista, rojo. Sí, mi padre es rojo y mi abuelo republicano con Franco. O sea, yo voté al concejal de fiestas, a Javi Poli y al alcalde de Cazuelo, yo les voté, yo les he votado durante varias legislaturas. ¿Por qué se enfadaron conmigo? Porque publiqué lo que me quería el PP que publicase. Me tenían que estar agradecidos porque durante ocho años, yo considero que a Javi Poli y al alcalde les he hecho 400 favores a cada uno, o sea, fíjate cómo te agradecen que hagas 400 favores a unas personas. Aquí llamo 400 favores, son 8 años, son 50 semanas, y te salen, multiplica los periódicos de esas legislaturas, son 5 por 8, 40. 400. ¿Qué hice mal yo ahí? No publicar, o sea, el único error que cometí yo como periodista profesional, que te crees que eres, esta es una frase de la prima del concejal, entre otros impropelios que me llamó, aparte de maricón, mala persona, maltratador, machista, cada vez que abres la boca sube el pan, no sé si me dijo que tenía una neurona y solo sirve para mear, y otros impropelios, varios, la prima del concejal, fíjate qué boquita, y no me ha pedido perdón, que de hecho yo lo único que pretendía es que esa chica, cuando fui a retirar la denuncia por lo menos, me pidiese perdón por llamarme machista, y está anotado, maltratador, mala persona, y todo falso, es que además, son unas injurias y unas calumnias que la podía haber pedido una indemnización de cagarse por las patas abajo. Bueno, pues como la chica no se enmendó, ni retiró sus calumnias, delito, es que es delito, yo no he pegado a nadie, en mi puñetera vida, no he pegado a nadie, que me acuse a mí de maltratador, una chica, y tengo la captura de pantalla de ella de Facebook, la tengo, y se presentó en los tribunales, se llevó de prueba, es que es indignante, vergonzoso, como, bueno, ciertas cosas que dijisteis tú ayer, lo mismo. Bueno, pues como esta chica también tuvo la gentileza de decir que mi periódico era un copia y pega, que no publicaba noticias, y dije, coño, pues mira que tengo la exclusiva que me lleva pidiendo el PP de Castro Calvón durante ocho años, que publique, y no la ha publicado, digo, pobre chica, me está criticando, digo, voy a hacerlo un favor, voy a publicar que su primo contrata a su otro primo, y, ahora vamos a ver, que, bueno, igual es que yo, esto es el delito de injurias y calumnias, yo publiqué en mi periódico que la última legión actuó en Castro Calvón, ¿cómo se me ocurre a mí decir esa mentira? Nadie ha visto nunca, es que la última legión nunca ha actuado en Castro Calvón, en la puñetera vida, y menos ocho años seis, es que nadie la ha visto, ¿cómo vamos a ver? Bueno, ahí quiero decir, cuando gobernaba Nino, que por cierto, anda que no metí yo caña a Nino, y le critiqué cosas, que esto es increíble, esto sí que me podía haber llevado a los tribunales porque le puse a parir, pues, no fue contratada bajo Nino, sino bajo el actual, ¿qué pasa aquí? Pues, a mí me dice el PP que publique, y entonces yo, antes de publicar, como soy un periodista profesional, no sé si sabéis esto, pues fui a un abogado de la Bañeza, y encima elegí un abogado que era del Partido Socialista, que había sido concejal socialista y diputado por el PSOE, y le fui a preguntar, le dije, mira, en un pueblo del Valle, no le dije qué pueblo, ni de qué partido, un partido que está en la oposición, dice que el concejal de fiestas ha contratado a su hermano y que se contrata al padre. Ya sabemos que en Castro Calvón nunca ha trabajado ningún familiar de ningún edil para el pueblo, es que no han hecho ninguna obra, ningún contrato, ningún servicio. Lo sabemos todos porque lo hemos visto. Aquí nadie ha hecho nada. Pero bueno, en el ejemplo mío, sí. Entonces, yo fui y le conté, y me dijo, me dijo, yo no dije nada, el abogado es socialista. Yo le pregunté, ¿un concejal contrata a su hermano y se contrata a sí mismo? Y me dijo, eso es un delito de prevaricación. Yo no lo dije. Me lo dejó un concejal, o sea, un abogado y socialista. Yo no tengo ni puñetera idea de leyes. Fui a un abogado y el abogado me dijo que eso era delito. Y yo publiqué, en tal pueblo, se contrata por parte de un concejal de fiestas al grupo de música del hermano. Y entonces me llevaron a juicio diciendo que yo mentía. Y me acusaron de injurias y calumnias. Porque era mentira que nunca hubiese actuado aquí el hermano de ningún concejal. Y entonces yo fui y dije, pues será mentira. Pero yo tenía unos carteles de fiestas del pueblo que ponía lo contrario, no sé. Y ponía, organiza Ayuntamiento de Gastro Garbón. Entonces llevé ante la juez y me dijo, dice usted, que por cierto, yo no quería perjudicar a estas personas. Que yo pensé que yo no les denuncie a nadie. Ojo, yo no denuncio ni a la Última Legión, ni a Alex, ni a Javi. Nunca he denunciado a nadie. Me denunciaron ellos a mí. O sea, Ale, o sea, Javi y el alcalde me llevarán a mí denunciado. Que yo digo, si tú has cometido algo que, según el abogado socialista, que me asesoró a mí, era delito. Él lo veía muy claro. Y no quiero es que lo sepa un juez. Lo lógico es que no lleves ese artículo que ha salido en mi periódico delante del juez. Pero esta gente lo hizo así. Fue a la bañeza y le enseñó a la juez un artículo que ponía lo que te he dicho. Y me dijo la juez, ¿esto es verdad o mentira? Joder, pues no sé. Si me dices, oye, que yo he hablado de la obra, que por cierto, del concejal del PP, me quedo de dar unas facturas de ciertas obras y trabajos que había hecho el padre del concejal, que todavía estoy esperando por ellas. Pero bueno, el tema aparte. Y bueno, yo de obras no sé qué obras ha hecho quién o qué ha de quién. Pero justamente yo salgo de fiesta y soy un fan de la última legión, te lo digo en serio. De hecho, yo he seguido promocionando y anunciando todos los conciertos de la última legión en mi periódico. Durante todos estos años, a pesar de que me han puesto una denuncia que para mí es falsa. O sea, la denuncia era falsa, porque me causaban a mí de injurias y calumnias. O sea, y querían que dijese que lo que había publicado en el periódico era falso de toda falsedad. Que en este pueblo, ni el padre del concejal, ni el hermano, ni el concejal nunca había. Que justamente, coño, no sé, yo tenía un vídeo y sigo teniendo un vídeo e hice una foto del concejal detrás de una mesa de mezclas. Pero no era dj. A mí me dijeron que era falso lo que ponía yo. O sea, yo puse, era dj. Y me dijeron que era falso. Y me acusaron de... Y querían firmarse que yo era... publicaba cosas falsas de todas falsedades en el periódico. Y dije, hombre, yo puedo ser muy mala persona, que no lo soy, a través, los autistas no son muy buenas personas, pero nunca publicaría algo que fuera falso. Además, ¿por qué? Voy a publicar yo algo falso. Tenían que haber visto por qué no lo publiqué durante ocho años. Y si lo publiqué fue porque ya me tocó en las narices la prima del susodicho. Si me dicen, no publicas noticias, eres un copia-pega. Y dije, bueno, pues voy a publicar noticias, ahora se esté callando. Y me las pide el bebé que las publiqué, pues las publico. Y las publiqué. Bueno, pues llevamos gente. O sea, esto es año y medio de juicio y la bañeza. Y luego lo recurrieron, lo perdieron a la bañeza y lo recurrieron a León. Y me preguntó la juez, ¿es cierto lo que dice usted en el artículo del periódico? Sí. ¿Lo puede demostrar? Sí. El abogado de ellos, del partido, que no sé cómo lo he representado, pero con una denuncia falsa que me ponían a mí atentando contra la libertad de prensa. Siempre he pensado yo que era esto, ¿eh? Yo siempre he pensado que ahí se cometió un atentado contra la libertad de prensa porque no se quería que mi periódico publicase ese. Que además yo no publiqué nada. Fue una nota de aviso. Si hubiese querido publicar eso hubiese dado para páginas. Hubiese podido contar todo el juicio y las sentencias y no publiqué nada hasta que fue sentencia firme y definitiva. Me llevaron a la audiencia provincial de León. Pasaron tres años. Gasté unos 3.000 euros en abogados. Ellos también gastarían. Bueno, se los pagó el partido. Las costas me imagino que las pagaría quien perdió el juicio, que fueron ellos. Y la sentencia salió firme a mi favor. O sea, que yo podía escribir aquello que escribí y que incluso podía haber impuesto... Vamos, hay licencias. O sea, yo puedo criticar. No sé si como Jiménez de los Santos nunca lo hago. No soy tan exacerbado. Hay una cosa que se llama libertad de prensa, libertad de opinión. Y yo creo que no era delito ninguno de injurias y calumnias decir que tal familiar y tal familiar les hemos visto. Tú les has visto. O sea, todos les hemos visto. Y yo no es que pudiera probar yo nada. Yo llevé a media docena de personas. O podía haber llevado más. O podía haber llevado a ti. Y la gente esta del pueblo de Castro Calvón dijo... Le preguntó a la jueza. ¿Ha visto usted a esta persona actuar en un escenario? Y dijeron sí. ¿Y ha visto usted a este poner discos? Y dijeron también. Y entonces dices, joder, pues si esta persona es verdad que pone discos y el otro actúa y ha cantado, pues... Y la han visto todo el mundo. Y no es que yo llevé seis, pues ¿cómo podía haber llevado a 600, eh? Seguro que 600 personas en Castro Calvón vieron el concierto de la última legión. Y pues la gente dijo que lo vio. Y entonces dijo, ah, pues si lo vio, es que vino y actuó y demás. Lo que no pudimos era comprobar si la Tengono Music, pues en los contratos... ¿Qué le dije? Pues pregunta a ver si hay contratos. Yo qué sé. Como mañana tú, supongo que tú tendrás tu contrato firmado por el ayuntamiento y tendrás una factura con IVA y que la desgarabarás en el próximo trimestral a la Seguridad Social y que estás dado de alta de autónomo y que tiene... o en el registro mercantil. No sé cómo tendrás la discoteca móvil dada de alta. O sea, supongo como la tendría Javi, el concejal. Y no ha pasado aquí nada más. Y es que yo no dije nada que no fuera esto. Y no sé. Me parece que el malo filló. No sé. Y la Tengono dejó de... desapareció. Yo no sé si la habían vendido. Borraron todas las chismas. Que bueno, todas no, porque las tengo yo en unas cuartas. Tengo hasta anuncios de radio. O sea, que parecía una discoteca fantasma. Ni que hubiesen hecho algo ilegal. Yo no sé por qué la borraron. En serio. Si las vimos en carnaval. Y pregunté yo en la bañeza cómo habían facturado, cómo habían cobrado. Me buscó uno, un concejal del PP, porque yo este tema no lo manejaba. Uno que tenía contactos en diputación o no sé qué. En el registro mercantil. A ver si aparecían. No lo encontraron. Y no fui yo. Me parece que fue Perucho. No sé cómo le llaman a este. O sea, la gente buscó y yo, pues, no dije nada. Oye, le dije a la juez. Le dije, pues, oye, pues, tú eres juez. Tú tienes a tu disposición los datos. Yo no quiero denunciarlos porque son amigos míos. Yo a Javi no le quiero denunciar. Y le dije, bueno, pues, pero bueno, yo ya iba cabreado, eh. Hay que decirlo. Que me lleven a mí por un deslito falso. O sea, diciendo que yo, pues... Les unjuriaba. ¡Oh, oh! Es que, es decir, claro, es que luego, en realidad, tampoco, en los tres últimos años, la última legión y a la Tecnomusica no les había contratado el ayuntamiento de Gastro Calvón, como parecían los carteles, les había contratado el club de futbolería. Fíjate qué cosas. Que justamente el club de futbol estaba presidido por el número tres del PSOE. Que esto es muy curioso. Pero bueno, esto eran los tres últimos años. Los anteriores hasta los ocho, fíjate. Pues, aquí también puedes decir, hay dos cosas. No sé. Hay gente que le dicen, oye, pues, que yo puedo cometer una cosa ilegal y no sé que esto es ilegal. Y meto la pata y dice, bueno, pues, no lo vuelvo a hacer más. Oye, te hubiesen denunciado, si te hubiesen denunciado o no. Yo no denuncié a nadie. Pero claro, cuando me llevaron a mí, ya cabreado, diciendo que decía mentiras en mi periódico. Yo, mentira, o sea, ya me acusaron de poner mentiras. Le pedí, dije, bueno, yo no le voy a denunciar. Porque, ojoder, les he votado yo y yo les tenía de amigos míos. Fíjate que amigos, para llevarme a juicio, después de ochocientos favores, o cuatrocientos, o sea, ocho años, cuatrocientos favores. Y yo juzgué que amigos que me llevan aquí a perjudicarles a ellos porque yo no había cometido ningún delito. Yo había dicho lo que habíamos visto. Que alguien había estado en un escenario detrás de una mesa de mezclas, no sé. Bueno, termino, que se me hace muy largo. Y ya le dije, bueno, pues, que lo investigue la Fiscalía. Yo no quiero denunciar, pero busquen ustedes. Oye, si ven ustedes delito, pues, yo no voy a decir nada de nadie. Y quedo en eso. La Fiscalía investigaría, pues, a ver, yo no sé, si vinieron al Ayuntamiento, pidieron facturas, pidieron contratos o que investigaron. Esto ya es cosa judicial. Que yo no quise saber nada del tema. Pero claro, oye, si me tocan los cojones, diciendo que es mentira que el concejal haya contratado a su hermano, dije, pues, igual eso es mentira. Claro, le había contratado el equipo de fútbol. Que, por cierto, esto lo sabían los tres del PP, que, por cierto, fueron los que me dieron. Yo tengo los plenos, que no los habían leído ni ellos. Habían aprobado en un pleno ordinario sin que se dieran ninguno cuenta. Fíjate qué pediles tenemos en la oposición. Y votaron ellos, no sé si ya votaron a favor, o sea, tuvieron que la organización de las fiestas, el club de fútbol, le dijo, pues, entonces, ¿para qué necesitamos un concejal de fiestas, no? Cosas raras se han mandado. Y nada, por eso se llevan mal conmigo. Y yo es que soy un mentiroso periodista. No se me ocurre en mí decir que Poli ha hecho algo en el pueblo, por favor. Es que también, Poli, te lo digo en serio, te pido perdón. Ya sé que no has trabajado nunca al ayuntamiento. Fue un error mío. Yo me confundí. Y es verdad, en la última legión no la ha contratado nunca el concejal de fiestas. Fue Nino, que estuvo antes. Y tu hijo, pues no sé si le contrataron o no. Me dijo la juez que igual la habían actuado gratis. Yo entendía que cobraban 500 euros, que espero que te pagan a ti lo mismo. Igual te tienen trabajando el triple y te pagan la mitad, no lo sé. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Y si queréis alguna cosa, oye, pues ya me toqué las pelotas y vamos pa'lante y llevo adelante la denuncia de que tenía que no haber retirado a la primera del concejal, la tuya, los vídeos, los audios, y metemos todo el fregado y vamos a ver. Pero yo es que prefiero no liarlo. Yo no sé. Yo me quedo en mi casa, tranquilito, sin molestar a nadie, y todavía vienen a tocarme los cojones a la ventana de mi casa. Y como me largo, me largue dos noches a un hotel, que por cierto, la última fue contra la programación. O sea, me pago yo un hotel y me dimosé el bolsillo para que hagáis fiesta, que tenéis calles en el pueblo, sitios para hacerlo, sin molestar a nadie. Pero bueno, hay gente que dice, bueno, vamos a actuar aquí donde no molestamos a nadie. No sé, te puedes ir a desde la Casa de los Cazadores hasta el Descampados del Tanatorio. Yo ahí creo que no molestes a nadie. Y tu padre tocó ahí el otro día en el hotel y no se le sentía, oye. O sea, que se pueden hacer las cosas molestando o sin molestar. Luego cada cual elige lo que quiera hacer. Y hay sitios para no molestar o sitios donde se pueda hacer molestando. Y bueno, si tú eliges molestar, pues no sé, igual voy a pensar que tienes algo contra mí. O que no sé, que no te he caído bien. ¿Qué te he hecho yo para que me molestes, para que no me dejes dormir? No sé. Yo no te he tocado las narices como tú y me vienes encima todavía dando el discursito este a las cinco y media de la madrugada, pero tú, tú estás bien. Chaval, dedícate a pinchar discos que lo hacías muy bien y deja de decir bobadas, que dijisteis bobadas y barbaridades, ¿eh? Y ya te digo alguna constitutiva.